Hola, en este vídeo voy a mostrar alguna función y menú del sistema MAPDA Connect. A estos vamos a acceder pulsando una combinación de botones de la consola central. El primero serviría para editar casa que nos aparece en el navegador y poder editar aquí nuestra dirección. Para ello pulsamos el botón HOME y la perilla central a la vez y nos aparecerá esta pantalla que nos servirá para editar nuestra dirección real. La segunda función muy útil para en caso de cuelgue de la pantalla de sistema sería pulsando navegador, atrás y mute. Los tres botones a la vez durante 10 segundos. Con esto lo que ocurre es que se reinicia el sistema y nos permite salir de alguna situación en la que el sistema se quede bloqueado o la música no funcione. Esto se puede hacer en marcha sin ningún problema porque solo reinicia el sistema de información y entretenimiento. Bien, esperamos a que termine de iniciar y ahora vamos con otra combinación de botones que sería música, favoritos y mute. Con esta combinación accedemos a la ventana de comandos. Esta ventana de comandos nos sirve para actualizar el sistema o para limpiar los DTCs activos del sistema antes de actualizar. Aquí también, si mantenemos pulsados durante aproximadamente unos 20 segundos nos dará también la opción de editar. Mucho cuidado que tocáis aquí o cambiáis que os podéis quedar sin el sistema. Esperamos un poco y ahí tenéis. Ahora podemos introducir 11. Enter y nos sale la posibilidad de activar o desactivar perdón, de activar o desactivar el táctil de la pantalla en movimiento. Ya aquí cada uno que toque lo que entienda, si no, mejor dejarlo. Ok, bien. Volvemos a la consola central. Saliendo antes de aquí. Y vamos con otro menú más. Este sería pulsando los botones música, atrás y mute música, atrás y mute y vamos a acceder a un gráfico del sistema y al uso de la CPU. Ahí podéis ver perdón arriba a la derecha un pequeño gráfico donde nos muestra la CPU lo siento, no quiere enfocar el móvil y si pulsamos sobre ella nos aparece en grande en toda la pantalla ahí lo tenéis a ver si quiere enfocar el móvil y ahí tendríamos los tres gráficos de la CPU y la memoria real de ese momento. Repito mucho cuidado con lo que tocáis porque podéis quedaros sin el sistema o que entre en un boot. Bueno espero que os haya gustado un saludo en el próximo video con lo que nos vemos en el próximo video vamos a ver